Y la verdad, hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero. ¿Verdad que sí? Llevaba un dinero. Y yo dije, vamos, ¿qué tiene todo el paulo? Entonces llevaba un dinero. O sea, se quería llevar un dinero. Un dinero y cierra la puerta y deja a Paola encerrada. Y agarra la moto y camina con la moto y se le cae la moto. Y Paola se estaba desde el balcón gritando, no, ¿qué sabe qué? Entonces Paola se tuvo que aventar del balcón para aventarse a la caja de su camioneta de Paola que la pone en la cochera. Paola se avienta y cae en la caja. O sea, ella midió para aventarse a la caja de la camioneta de la camioneta. Y esa camioneta se avienta y luego de la camioneta se vuelve a aventar al suelo. Ajá, entonces se cae, cae a la camioneta, a la caja y luego se para y cae ahora al suelo. Se avienta al suelo y a correr atrás de él y así. Y sí logró. Hermana, el dinero. El dinero sí lo recuperó. Y Paola caminó descalza. Hay otros videos todavía que tenemos cámaras en nuestras casas y afuera. Entonces, Ropero está cerrando la llave de su coche. Estaba sacando no sé qué cosas. Y en eso Paola se ve a lo lejos que viene caminando y viene caminando así, miren así. Y con toda su blusa rota así los pechos de afuera. Y toda sangrada y descalza. ¿Y saben cuánto tuvo que pasar? Ay, no, es que siento bien feo porque me la imagino. Me la imagino sola, ¿se me entienden? Entonces, la J tiene que pasar cuatro calles, cinco calles. Para llegar a la casa de Ropero. Al llegar a la casa de Ropero y todavía pasar un barbecho, un terreno de pura tierra, J. Y ella sola caminando. Toda golpada. Y la neta, eso no va. Yo la verdad, ojalá que Paola ya no vuelva con él. Porque si vuelve con él, la verdad, no mamen. Yo no lo vamos a ver ni igual. Y hermana, el que se... Y hermana, el que se...